La Asamblea Nacional de Venezuela declaró este martes la crisis humanitaria de salud en el país debido a la escasez de medicamentos, la falta de equipos médicos y el deterioro de la infraestructura sanitaria. Con el voto de la mayoría opositora, el texto aprobado le exige al gobierno de Nicolás Maduro garantizar de manera inmediata el acceso a la lista de medicamentos esenciales. Además, exhorta al Ejecutivo a que permita el envío de medicamentos de particulares desde otras naciones hacia Venezuela, algo que ha sido prohibido por las autoridades. Los legisladores piden en el documento una serie de reuniones de carácter público para evaluar las posibles soluciones a la crisis humanitaria de salud. La bancada del oficialismo conformada por 54 diputados ha denominado el bloque de la patria, el cual no votó en el acuerdo. NTN24 está en el lugar de la noticia en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela con Oliver Fernández, quien está con el diputado proponente de este proyecto de acuerdo para declarar la crisis humanitaria de salud en Venezuela. Oliver, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por este contacto. Fue declarada la crisis humanitaria en el Parlamento venezolano a propósito de la escasez de medicina que supera el 92% y la crisis que se vive en cada uno de los hospitales del país. Esta propuesta la realizó el diputado José Manuel Olivares, que también es médico. A mi lado se encuentra y bueno, vamos a ver en qué se traduce haber aprobado esta crisis humanitaria. Bueno, es una primera respuesta del Parlamento a lo que vive en nuestro país. Hoy vemos cómo se pierden vidas en nuestros hospitales, cómo se pierden vidas en todos los estados del país. Hoy vemos una escasez de medicamentos. Y creo que es el símil con la emergencia o con la crisis sanitaria de que era hace poco en Siria por la OMS. La causa fundamental, además de la guerra, es que no hay acceso a los medicamentos esenciales de la OMS. Hoy en Venezuela tenemos más del 90% de déficit o escasez de los medicamentos esenciales según la OMS. Que además el gobierno lo sabe porque publicó su propia lista de medicamentos en noviembre del año pasado. Esta crisis humanitaria en salud lo que busca es dar soluciones al problema, soluciones por la vida internacional. Ya mañana mismo hacemos las gestiones de vida internacional para iniciar los planes y proyectos de ayuda humanitaria de otras naciones a nuestro país para solventar la quise. De igual manera busca abrir con puertas del gobierno para solucionar el problema. Nosotros hemos planteado al gobierno nacional una serie de reuniones de trabajo a partir del día de mañana para ver los planes de acción con el dengue, chikungunya, la malaria, con la destrucción hospitalaria, con los medicamentos oncológicos. De igual manera hemos exigido al gobierno nacional que la semana que viene se resuelvan los mecanismos para que hayan los medicamentos. Ahora José Manuel, algo importante. Tú decías que, por ejemplo, las damas que son tratadas por cáncer de mama, de alguna manera les dan cita a los 3, 4 meses y son tratadas a los 8 meses. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros nos dimos cuenta como médicos del aumento de la tasa de cáncer en nuestro país. De hecho, la muerte en cáncer en Venezuela es la más alta de la región. Y bueno, es que los venezolanos somos distintos, tenemos enfermedades distintas, es el pobre acceso a la salud. Si una mujer hoy en nuestro país, además hay cáncer de mama, el primer cáncer de los venezolanos y de las mujeres venezolanas, si una mujer hoy se toca un nódulo en su mama, tiene que pasar hasta 3 meses para que le den una cita en un hospital. Luego que le dan la cita, tiene que comprar la aguja, comprar las cosas para hacer la biopsia, lo que puede dar es 5 o 6 meses más. Luego que logra hacer una intervención quirúrgica, con suerte consigue los medicamentos de quimioterapia para arrancar su tratamiento 8 meses después. No hay que ser médico, no hay que ser oncólico para saber que el cáncer no puede esperar 8 meses sin atención, porque sin duda que va a tener un impacto en esa mujer, en esa madre, en esa hija venezolana. En enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo también lo que son los medicamentos para los enfermos de HIV, los retrovirales, ¿cómo están haciendo los pacientes con esto? Hoy también tenemos con preocupación un aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en nuestro país, bueno, porque el 80% de los medicamentos para la atención no se consiguen, no la consiguen nuestros pacientes, nuestros abuelos, nuestros padres. Hoy en Venezuela no se puede hacer ninguna cirugía cardiovascular en público o privado, de trasplante valvular, de cirugías abiertas de corazón, de colocación de stem cardiovascular, como en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos un mayor aumento de Latinoamérica en pacientes con VIH, en mujeres con embarazo precoz. Hoy no tenemos el correcto acceso del medicamento cuando establece la ley, la normativa de derecho humano internacional a la vida para nuestros pacientes con VIH, que hasta le cuesta hacerse un examen de carga viral, de CD4 en cualquier hospital porque no hay reactivo. Todos esos son los argumentos que nos permiten a nosotros hoy de que tarde en el Parlamento la crisis humanitaria de salud para que nosotros, junto al gobierno y todo el mundo internacional, nos ayude a buscar soluciones y que más nunca muere un muero sobre falta de medicina. Muchísimas gracias al diputado José Manuel Olivares, también es médico, quien hizo esta propuesta de declarar la crisis humanitaria en Venezuela a propósito de la escasez de medicina, también la crisis que se vive en cada uno de los hospitales. También algunos diputados han asegurado que van a legislar para aprobar créditos adicionales que puedan permitir a los centros asistenciales dotarlos de medicinas, así como también de equipos médicos. Es la información que manejamos desde el Parlamento venezolano y con ella los invitamos a que continúen con más allá en nuestro centro internacional de noticias.